¿Cómo se va a manejar el carácter oficial? ¿Cómo se va a comportar el sector comercio? Esperemos que el gobierno no tenga la mano dura para que no haya un descontrol en ese aspecto. Si el gobierno está impulsando para mejorar las condiciones de los trabajadores, también se tiene que mitigirar que el comerciante no abuse o que se incrementó la gasolina, se incrementó este otro, o se incrementaron más los salarios y con ese pretexto se incrementa de una manera desproporcionada. Gracias por ver el video.